Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla sobre control avanzado de operaciones. Yo soy Alexis Perusquía, soy supervisor de marketing para Latinoamérica en Thermo Fisher Scientific y el día de hoy tenemos a varios de nuestros expertos y especialistas en materia de minería, control de procesamiento y operaciones para hablarles acerca de cómo generar ganancias de productividad a través de innovación con propósito y la excelencia en aplicaciones de calidad y el análisis a lo largo de las operaciones mineras. Esto va desde las fases de exploración, beneficiamiento mineral hasta el control y calidad de geología en laboratorios de pruebas. Sin más preámbulo, está con nosotros el ingeniero Juan Carlos Cruz, él es especialista en exploración y geología. Adelante ingeniero, por favor puedes comenzar a compartirnos tu pantalla. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Espero que me puedan escuchar con el video y el audio correctamente. Así es, te escuchamos bien. Muchas gracias Alexis, muchas gracias a todos los participantes y bueno, el día de hoy agradezco a México Mining Forum Scientific por la invitación para participar y crear este networking en el sector minero en México y América Latina, con el fin de compartir opciones y alternativas para mejorar y optimizar los procesos de minería en nuestra región. Bueno, sin más, yo deseo compartir en este momento. Espero que ustedes estén viendo mi presentación. Bueno, pues, creo que sí está, estoy compartiendo Alexis. Ok, entonces yo, pues, en este sentido, les comento que Thermo Fisher es un líder global en el desarrollo de soluciones innovadoras para el análisis químico de los sectores industriales y las ciencias aplicadas, de las que, pues, ustedes como tal tendrán la oportunidad. la oportunidad de utilizar para maximizar los recursos y cumplir con sus requerimientos de proceso minero y para la toma de decisiones a lo largo del proceso. Estas soluciones, como tal, tienen aplicación en distintas etapas del proceso, incluidas aquellas tempranas como son la geología y la exploración, como bien mencionó Alexis, durante los procesos de prospección del terreno o de las áreas de interés. Thermo Fisher Scientific, con su portafolio de analizadores portátiles NITON XRF, brinda la posibilidad de contar con un portafolio de herramientas en sistema de aplicaciones directamente en campo que permite análisis de forma inmediata con muestras geológicas. Un segundo, me comentan que no se ve mi pantalla. Un segundo, me comentan que no se ve mi pantalla. Ok, perfecto. Muchas gracias. Les comentaba que, como tal, las opciones que tiene Thermo Fisher en el portafolio de analizadores portátiles NITON XRF son brindar la posibilidad de contar con un sistema de aplicaciones directamente en campo que permita el análisis inmediato de muestras geológicas. Como puede ser núcleos de barrenación a diamante, muestras de barrenación inversa, análisis de rocas, de polvos, de sedimentos, de una forma rápida y con un mínimo de preparación de muestra que permita optimizar los tiempos de campaña de forma significativa y de una respuesta rápida durante los programas de exploración, lo cual implica una reducción significativa en los costos de análisis químicos durante los procesos de muestreo de campo. De forma general, también el analizador portable NITON XRF es un instrumento tan preciso y confiable que con un análisis químico elemental de forma prácticamente inmediata, podemos obtener información semi-cuantitativa de aproximadamente 30, 40 elementos en un solo análisis de solamente unos cuantos segundos. Los análisis incluyen elementos que son de interés para todos ustedes en procesos, distintos procesos de minería, como lo es un proceso, una minería de carácter polimetálica, un plomo cobricín, minería de cobre molibdeno, minería de hierro, procesos de minería de plata, minería incluso no metálica, entre otros más. De la misma forma, la información de análisis químico elemental que los instrumentos de fluorescencia portable nos permiten obtener, son útiles para etapas posteriores de la exploración y de la prospección de la propiedad, como lo es un proceso de producción y procesamiento de minerales, lo que es un muestreo durante los procesos de extracción de minerales, de flotación y exhibiación, el análisis directo en minería de cielo abierto, en minería subterránea, el análisis de muestras metalúrgicas, hablamos de un análisis de muestras de cola, cabeza, concentrados, en ese sentido, Thermo Fisher, con la base instalada de equipos en México y otras regiones, cuenta con experiencia en proyectos de instrumentos analíticos confiables, muy precisos, los instrumentos potables de NITON, EXARER, de Thermo Fisher, le permitirán incrementar de forma eficaz los procesos de análisis químico, de forma inmediata y directamente en campo. Es parte, creo, del contenido que me gustaría compartir esta mañana. Cedo la palabra a nuestro siguiente compañero, Alexis. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Está con nosotros también nuestro especialista en clasificación, es el ingeniero Rodrigo Rosales. Adelante, Rodrigo. Bienvenido. Por favor, puedes empezar a compartirnos. Hola, buenas tardes a todos. Por favor, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Rosales, ingeniero comercial de Thermo Fisher, y bueno, especialista en clasificación con la tecnología PGNAS. Antes de empezar, quisiera, por favor, saber, Alexis, si están viendo mi pantalla correctamente. Sí, puedes mover el display settings, por favor, para que se vea tu presentación. Ahí, arriba. Ahí, justo. ¿Ahí estoy? Sí, adelante. Ah, ok. Bueno. Bueno. Primero me gustaría hablarles un poco de la experiencia que tiene Thermo Fisher con este tipo de tecnologías. Thermo Fisher tiene 35 años trabajando con este tipo de tecnología y más de 1.200 equipos instalados a nivel mundial. Un overview muy general de cómo funciona la tecnología es que neutrones impactan a todo el material que va a pasar por una banda transportadora y detectores que van a estar en el equipo van a estar sabiendo exactamente qué material está pasando. Entonces, es un análisis no destructivo de todo el material que pasa sobre la banda y con esto, pues, en realidad en mina o en cualquier proceso, nosotros podemos empezar a tomar decisiones. Tenemos, como comentaba, más de 1.200 equipos instalados en diferentes aplicaciones, es un equipo muy versátil o una tecnología muy versátil. Tenemos para la industria del cemento, para la industria del carbón, para la industria del cinter y recientemente ha tenido un boom muy grande en la industria minera para la clasificación de minerales. Entonces, quisiera presentarles primero este diagrama. Es un overview de lo que sería una mina en general. En este caso, una mina de cobre. Entonces, nosotros vamos a estar sacando de mina o vamos a estar introduciendo al proceso lo que vendrían siendo 40.000 toneladas de material por día con un ley o un grado de cobre de 0.52%, lo que equivale a 200 toneladas por día de cobre. Se meten 40.000 toneladas porque, bueno, esa es la capacidad de procesamiento que tiene nuestra planta. Ese es como sería el escenario general. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un proceso de ore sorting o de clasificamiento? Pues nosotros en realidad podríamos estar minando o podríamos estar recuperando de mina lo que vendría siendo 53.000 toneladas. Igual, con el mismo ley de cobre que sería 0.52%, pero a nosotros incrementar la cantidad de mineral que vamos a estar obteniendo con la cantidad de material que estamos obteniendo de mina, en realidad en esos 53.000 toneladas nosotros estaríamos teniendo 277 toneladas de cobre. Después vamos a entrar al apartado de ore sorting, que es esta parte naranja de acá, en donde nosotros vamos a estar metiendo al proceso 75% de esas 53.000 toneladas, pero en ese 75%, por medio del análisis, nosotros vamos a estar obteniendo el 90% del cobre en esas 53.000 toneladas. Lo que vendría siendo, vamos a estar rechazando 13.000 toneladas con un ley menor al 0.21%, y en el proceso vamos a estar obteniendo un incremento de 0.52 a 0.62, que vendría siendo gracias al ore sorting. Esto hace que el lado de la alimentación que yo voy a estar metiendo al molino o a mi proceso de flotación o a cualquier parte en la planta, va a incrementar en 1.2, como comentaba, de 0.52 a 0.62, lo cual yo voy a estar metiendo las mismas 40.000 toneladas diarias de material, pero voy a estar obteniendo mucho más mineral de interés, ya sea cobre, oro o cualquier mineral en el que ustedes estén interesados a obtener. En un análisis muy particular que se hizo, la inversión de la planta baja de 15 años a 12 años, y eso solamente se toma en cuenta la cantidad de mineral extra que nosotros estamos recibiendo. No estamos tomando en cuenta ahorros en la energía, en la parte de la titulación, no estamos teniendo en cuenta ahorros en la parte de los reactivos y ahorros en agua, por ejemplo, en una mina de flotación. Entonces, bueno, la verdad es que trae bastantes beneficios. Y bueno, último para resumir lo que sería el proceso de clasificación de minerales a granel. Nosotros vamos a estar obteniendo muchísimos beneficios, vamos a mejorar la rentabilidad, vamos a permitir la explotación de depósitos marginales, a nosotros ya no estar tan preocupados de si el mineral que nosotros estamos metiendo al proceso cumple con el ley que nosotros necesitamos, ya que el ore sorting se va a encargar o nuestro equipo en la parte de ore sorting se va a encargar de justamente hacer esa división, en donde cuál va a estar diciendo bueno, este material vale mucho la pena que lo metamos a precio si este material tiene una ley muy baja, vamos a mandarlo a retorno de mina, ¿no? Se van a tener bastantes ahorros en el consumo de energía, en el consumo de agua, en el consumo de reactivos. Un beneficio también es que vamos a aumentar el grado promedio de alimentación algolino. Como les comentaba hace rato, en ese ejemplo se aumentó por un factor de 1.2. Y bueno, pues prácticamente serían eso algunos de los beneficios que nosotros podríamos tener por medio de ore sorting. Y pues eso es el final de mi corta presentación. Cedo la palabra a mi siguiente compañero. Excelente. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, pues ahora tenemos al ingeniero Marcial Hernández. Él es Field Services Supervisor para Thermo Fisher. Él es experto en operaciones y de pesaje dinámico específicamente. Y nos va a estar hablando un poco acerca de la relación costo-beneficio. Adelante, Marcial, por favor. Muchas gracias, Alexis. Ahora les... A ver si me puedes confirmar. A ver si... ¿Se ve en pantalla? Así es. Ya estamos viendo tu pantalla. Ok. Bueno, muchas gracias, Alexis. Muy buen día a todos. Para Thermo Fisher es un placer y un honor el compartir estos momentos con ustedes. Mi nombre es Marcial Hernández Carrasco, como ya lo dijo Alexis. Soy Field Service Supervisor en la división de CAD de BMH. Disculpa. Discúlpame la interrupción, Marcial. Tienes la pantalla. Estamos viendo tu PowerPoint. Sí puedes compartir pantalla completa. Ok. A ver. Listo. Y en la parte de arriba en donde dice Display Settings. Arriba. Ahí me... ¿Ahora sí? Ahora sí. Adelante, continúa, por favor. Bueno, muchas gracias. Como les decía, yo soy Field Service Supervisor para la división de CAD, BMH, y cuento ya con 15 años de experiencia en el ramo. Bueno, Thermo Fisher es heredero de una marca consolidada en el mercado global, como lo es Ramsey. Ramsey se formó desde 1953 y con el paso del tiempo ha ido forjando rentabilidad y confianza con los clientes por más ya de 60 años. La línea de sistemas de pesaje Ramsey cuenta con fabricación alrededor del mundo, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Y la red global con la que contamos, tanto como en comercial y como en servicio técnico, hace que su rentabilidad sea bastante buena ya en operación. Los sistemas de pesaje dinámico se utilizan en procesos continuos y automáticos, donde los retrasos en el pesaje por lote de materiales pues no es posible. Esto no es una opción. Entonces, Thermo Fisher cuenta con una variada gama de modelos de sistemas de pesaje que son utilizados en aplicaciones como control de inventarios. Esto es poder llevar un control del material producido y o vendido para mezcla de materiales donde los procesos, donde el material producido, perdón, para mezcla de materiales donde los procesos requieren hacer una receta de varios materiales o por ejemplo donde se requiere transferir materiales de un departamento a otro como puede ser transferencia de mina hacia la planta de beneficio. Solo por citar algunos ejemplos. Pues bien, la aplicación de sistemas de pesaje junto con el equipo son quienes determinan el requisito de la precisión del sistema. Generalmente, estas precisiones varían desde el 1% hasta el 0.125%. Estas precisiones las podemos ver desde tres casos diferentes. Para el caso de monitoreo de proceso, esta aplicación puede requerir entre un 3, 4% hasta un 1%. Algunos ejemplos de esta aplicación pueden ser la alimentación de alguna trituradora donde solamente lo que a nosotros nos interesa saber es cuánto estamos alimentando pero solo como una referencia. Algún almacenamiento donde solo igual se necesita tener alguna referencia, un peso de referencia e incluso para conocer un caudal igual, con un valor de referencia. No es necesario conocer un valor exacto. Sobre la gestión de proceso, esta aplicación puede requerir entre un 0.5% a un 0.25% de precisión. Algunos ejemplos de esta aplicación pueden ser la tasa de producción, es decir, cuánto material estamos produciendo. Mezclas donde necesitamos que la precisión permita que la preparación de la mezcla sea correcta en cuanto a cantidades de los ingredientes, almacenamiento principalmente con materiales de alto costo e incluso carga de embarques, por ejemplo, camiones, trenes, barcos, etc. Y por último, la venta o transferencia de custodia. Esta aplicación puede requerir la más alta precisión, comúnmente oscila entre un 0.25% o incluso hasta menos. Y como ejemplo, bueno, podemos tener transacciones comerciales como venta de materiales a granel y todo lo que conlleve algún tema de alguna transacción comercial. En realidad, ¿qué es lo que esperamos? Pues puedo decirles que principalmente esperamos de estos productos confianza, precisión, que el equipo sea amigable conmigo como usuario, durabilidad, entre otras cosas. Todas estas expectativas las cumplimos con nuestros equipos, la precisión debe de ser tal que si cuento con sistemas de pesaje dentro de un proceso, como lo vemos en el slide, la cantidad de material entrante en mi proceso debe ser la misma que sale, así de fácil. Si lo comparo tomando una muestra de mi caudal y la peso en un sistema de pesaje estático, debe de coincidir estos valores. Incluso si cuento con sistemas de pesaje en serie dentro de mi proceso, bueno, pues estos deben de seguirse como se observa en la fotografía de la parte inferior, deben de ser muy parecidos. La imagen, la primera imagen es el sistema de pesaje antes de recibir un servicio y después del servicio vemos como las señales se sobreponen. por estas razones los sistemas de pesaje se convierten en una pieza muy muy importante dentro de la producción y que al final le permite al usuario simplificar muchas tareas y evitarse muchos dolores de cabeza. Además de los sistemas de pesaje de Thermo Fisher, nosotros contamos con distintos equipos referentes a la protección de bandas transportadoras como son paros de emergencia de tipo jalón, interruptores de desalineamiento de banda, interruptores de inclinación tipo tilt switch, sensores de velocidad cero, etcétera, que igual que los sistemas de pesaje son equipos de alta calidad y que cumplen con los más altos estándares de calidad como lo requieren las operaciones. Y en la parte de abajo, bueno, les dejamos un link sobre donde ustedes pueden encontrar más información sobre nuestros productos y cualquier cosa, cualquier detalle, ahí vienen los contactos, ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros para mayor información o cualquier duda técnica. Muchas gracias, Alexis. Perfecto, excelente, muchas gracias ingeniero por acompañarnos. A continuación está con nosotros la ingeniera Yasmín Sánchez, ella es experta en monitoreo ambiental y manejo de riesgos en monitoreo de emisiones de gases. Adelante, Yasmín, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Alexis, buenos días, voy a compartir mi pantalla. Excelente. ¿Se ve bien, Alexis? Todavía no estamos viendo tu slideshow. ahí ya está bien. Ahí está, adelante, por favor. Perfecto. Bueno, pues buenos días, como comentó Alexis, mi nombre es Yasmín Sánchez, yo estoy encargada para la parte de monitoreo ambiental y de proceso aquí en Thermo Fisher. Y bueno, me gustaría empezar con el compromiso que tenemos como empresa, como Thermo Fisher. Hoy en día enfrentamos una nueva realidad con todos estos cambios que estamos viviendo y se ha vuelto sumamente importante esta relación entre la salud humana y la calidad de aire y obviamente el enfoque que también se le da a la parte de los ecosistemas. Es por eso que hoy por hoy se ve cada vez más importante una operatividad continua y un monitoreo también continuo que pues nos permita tener esta parte con el ambiente, un mejor ambiente, una mejor calidad en la parte de monitoreo ambiental y con las personas, los seres humanos y obviamente esto también nos obliga a tener un cambio en la parte de emisiones y todo lo que va relacionado al ambiente. Entonces, lo que se está buscando cada vez más como lo hemos visto en estos últimos, en estos días que hemos estado en estas sesiones, pues es importante tener, definir modelos que sean amigables obviamente con el medio ambiente, con el ser humano y lo que nos obliga a tener reducción en las emisiones de todo lo que es componentes volátiles y también en la parte de partículas, sobre todo PM2.5 y PM10 que son las partículas que más llegan a dañar al ser humano. ¿Cómo ayuda a Thermo Fisher en esta parte? Bueno, nosotros tenemos toda la parte de capacidades de monitoreo ambiental que tiene que ver mucho con las mediciones o monitoreo de gases, criterio, llámese SO2, monóxido de carbono, toda la parte de óxidos de nitrógeno y también lo que ya les había comentado, la parte de partículas 2.5, PM10, PM2.5 y todo lo que tiene que ver con la parte de emisiones a la atmósfera. ¿Esto qué conlleva? Pues nos conlleva a tener una eficiencia más optimizada en nuestros procesos, obviamente un control de procesos y calidad garantizada y también un cumplimiento normativo. Todo esto va regido a normas que actualmente tiene México y que las industrias tienen como obligación tener en cuenta dentro de sus operaciones. Y de esto también conlleva una seguridad para todos los trabajadores y por ende hacia todas las regiones o todos los lugares que están cercanos a una mina o a una industria. Básicamente los principales riesgos a la salud como ustedes pueden ver en cuestión de partículas y en cuestiones de gases criterio pues van muy enfocadas a los problemas respiratorios que cada día se van teniendo y ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros como Thermo Fisher tenemos sistemas de análisis que nos permiten ayudar a la medición al monitoreo de partículas también al monitoreo de gases criterio tenemos también sistemas de monitoreo de emisiones continuas y monitores personales cualquier duda que ustedes tengan en cuanto a este tipo de mediciones estamos a la orden y cualquier requerimiento también estamos para servirles muchas gracias Excelente Ingeniera muchísimas gracias por acompañarnos ahora está con nosotros el ingeniero Iván Sanhuesa él nos acompaña también de parte de Thermo Fisher él es experto en minería tiene más de 30 años de experiencia y adelante Iván por favor si nos puedes empezar a compartir tu pantalla gracias Alex está bien listo adelante ok bueno buenas tardes a todos hoy me toca hablar de sistemas de muestreo y análisis en línea y viendo un poco el tema principal de Thermo Fisher para esta ocasión hablando de datos a información bueno una para obtener realmente información y conocimiento el dato es primordial ahora la cantidad de datos la frecuencia de estos datos si son en tiempo real la disponibilidad de estos datos es decir que estos datos pueden estar en el tiempo pero yo creo que lo principal acá es la calidad del dato si nosotros no tenemos una buena calidad de datos lo que entreguemos posteriormente para ser utilizado en sistemas de información y conocimiento la verdad es que no va a ser muy bueno así que nuestra preocupación es principalmente cómo es esta calidad del dato ahora si nosotros vemos en el tema de muestreo y análisis en el sistema de muestreo y análisis una forma de determinar cuál es la calidad del dato es el error cuando nosotros hacemos análisis en línea estamos entregando información por ejemplo cuál es el grado el porcentaje de un elemento por ejemplo 1% de cobre es el análisis que entrega el equipo pero no es un 1% a seca o sea es 1% más menos algo y ese es el error que normalmente se le llama error relativo ahora este error es una sumatoria de varios errores que lo componen está el error del laboratorio que nos ayuda a traducir lo que informa la máquina en términos de números con respecto a un análisis es decir ese número corresponde a tantos porcentajes de cobre o porcentajes de plomo tenemos el error de muestreo tenemos el error estadístico que tiene relación con la tecnología tenemos los siguientes errores del instrumento que puede ser la electrónica la mecánica y otros errores que pueden ser ambientales la temperatura la presión error humano también pero yo me quiero concentrar en el error de muestreo porque este puede influir grandemente en el error total que vamos a presentar para el análisis y podemos controlarlo de todas formas en el error de muestreo ahora hay diferentes elementos para hacer muestreo y aquí les estoy mostrando un sistema de muestreo en línea que es para presión aquí donde viene el flujo hay una bomba o algún sistema que está impulsando la pulpa en este caso por la teoría de proceso y esta sigue pero aquí hay un inserto este inserto es una es una sección que toma parte del flujo y eso se llama muestra esa muestra en este caso es buena pero no es tan representativa ¿por qué? porque tiene un seco al tomar solamente una sección dentro de esta tubería se produce un seco entonces nos sirve bastante para lo que es el control operacional y el control de proceso ¿por qué? porque nos da la tendencia nos dice si el elemento está subiendo está bajando o se mantiene la variabilidad pero si queremos tener un muestreo y una muestra de mejor calidad entonces tenemos que utilizar lo que nosotros llamamos SAMSTAT que son las estaciones de muestreo principalmente las estaciones de muestreo tienen relación con estas zonas de muestreo que pueden ser una, dos o tres secciones dependiendo del flujo que se está trabajando esta al igual que la anterior también son parte de la línea de proceso entonces aquí esto es flanje a flanje aquí entra la tubería de proceso y aquí sale entonces la verdad es que esto es muy se puede realizar tanto en proyectos nuevos como en plantas ya operativas se pueden insertar estos sistemas de muestreo ahora la gracia de esto es que el 95% del flujo principalmente va a va a impasear esta estación de muestreo pero hay un 5% que va a ser muestreada y este 5% en este caso es muy representativa del total nosotros solamente cuando queremos tomar una muestra tiene que ser altamente representativa de un total y en este caso el total puede ser muy alto para finalmente llegar a una muestra que es lo que le llaman el compósito por eso se llama incremental porque en este caso estamos cada cierto tiempo estamos tomando dosis de esta muestra del total y que se va acumulando en el tiempo que generalmente es turno a turno y cada turno se va tomando esta muestra se lleva al laboratorio y se hace el análisis ahora esto tenemos de un muestrador para control a un muestrador tipo metalúrgico obviamente el error va disminuyendo entonces eso es muy importante para nosotros qué tipo de sistema de muestreo vamos a utilizar para alimentar a nuestro sistema de análisis en línea y yo creo que este concepto es muy importante sobre todo en los puntos de mayor interés en las plantas por ejemplo la alimentación los relaves las colas que es donde se va al material y ya no vuelve se están recuperando zinc plomo cobre oro plata etcétera una vez que se va en los relaves y las colas ya se perdió entonces es muy importante tener un sistema que pueda mostrar eso con mucha exactitud y también en los concentrados finales eso también es muy importante tener este tipo de sistema bueno lo que les decía nosotros alimentamos con esta con esta muestra a nuestro sistema de análisis en línea acá tenemos el sistema que nosotros le llamamos ANSTAT que es un sistema que es análisis station que es un sistema dedicado donde nosotros instalamos la sonda en los cajones donde está el mostreo es decir esta es una medición in situ en el proceso y esta sonda va a estar midiendo los elementos que se deseen lo que les mencionaba cobre, fierro zinc, plomo etcétera y además se va a estar tomando la muestra para el compósito que se va a utilizar para el análisis metalúrgico así es que esto para los flujos principales es ideal ahora si una planta quiere medir una mayor cantidad de flujos y esto ya no es posible tener varias sondas en la planta existe la opción de tener un sistema multiflujo ¿qué significa esto? que nosotros tenemos una sonda dedicada para varios flujos y estos flujos son este analizador es centralizado se ubica estratégicamente dentro de la planta para disminuir al máximo las distancias que tienen que recorrer desde el punto de muestreo hasta este analizador y también una vez que tienen que devolver la muestra al proceso por lo tanto este sistema también es muy bueno cuando se quieren hacer muchos análisis de muchos puntos que tal vez pueden ser intermedios los principales la recomendación es tener este tipo de analizador dedicado a ANSTAT sin embargo esto también funciona muy bien en las operaciones acá si ustedes ven estamos hablando de metales bases y elementos livianos en general los metales bases que son pobres plomos zinc aluminio etcétera se pueden medir muy bien con la fluorescencia rayo X que es el tipo de tecnología que utilizan estas sondas de análisis pues bien existen otros elementos como el calcio el silicio el azufre el magnesio que es imposible medir por su bajo número atómico entonces ahí utilizamos otra tecnología que se llama este equipo GS-OMBI y que lo que permite es una tecnología de análisis de rayo X por activación electrónica el nombre es bastante largo pero lo que significa efectivamente es que se se activa el núcleo del átomo se excita ese núcleo y para volver al estado a su estado natural tiene que emitir energía y esa energía en forma de rayos gamma y cada tipo de átomos de cada tipo de elementos tiene una energía en particular por lo tanto se puede distinguir y medir cada uno de esos elementos en particular y esto es lo que utilizamos para elementos dirianos ahora bien esto quiere decir que nosotros en este caso podemos tener la tabla periódica prácticamente cubierta para lo que es las concentradoras típicas de cobre de plomo zinc polimetálico y en metales también combinados con metales preciosos así es que hay una solución completa en este caso para las concentradoras también nosotros bueno aquí les quería mostrar una instalación este es un flujo bastante alto grande 36.000 metros cúbicos hora esto es Cerro Verde en Perú esto para que se hagan una idea una piscina o una alberca olímpica tiene un volumen de 3.300 metros cúbicos entonces aquí por cada hora están pasando más de 10 volúmenes de piscina o alberca olímpica o sea se imagina la cantidad de volumen que estamos manejando con este sistema de muestreo y analizadores aquí bueno si está lejos pero aquí está el analizador y final al final está donde se toma la muestra compósito y este es un relave final de esta concentradora después posteriormente se va a los pesadores de relave también nosotros aparte de hacer análisis en línea en pulpa hacemos análisis en línea también en el mineral seco y para ello utilizamos un sistema que se llama CB-OVNI este tiene la misma tecnología que la anterior del GS-OVNI que es el análisis de rayo gamma por activación electrónica es lo mismo solamente que aquí se coloca un portal alrededor de la cinta que transporta el mineral generalmente este mineral es el que sale de la chancadora o quebradora hacia la molienda y aquí se coloca este equipo y hace un análisis completo de lo que está pasando por la cinta la verdad es que esto está muy utilizado como lo dijo un colega anterior en la parte de cemento hay más de mil y tantas mil doscientas instalaciones tanto en cemento y hierro y también en plantas de potas entonces en la minería nosotros estamos tratando de entrar fuertemente con este tipo de equipos ya que hay mucha necesidad por ejemplo en lo que es ore sorting que es la clasificación de mineral por la baja en las leyes obviamente esto es muy importante para las plantas poder separar lo que no sirve de lo que realmente tiene valor la mezcla también es algo muy importante para ver en qué tiempo se pueden procesar ciertos materiales así que la mezcla de los minerales es muy importante construcción de acopio es decir almacenamiento de minerales de diferente ley para futuro uso este tipo de equipo es específicamente y le va a ayudar mucho en ese tipo de aplicaciones ahora también tenemos aparte de elementos tenemos analizadores para medir el tamaño de partículas esto principalmente se toma el análisis en los overflow de ciclones tanto en la molienda primaria como en la remolienda en las concentradoras ahora ¿qué es lo particular de esto? bueno es un parámetro de control muy importante es el tamaño de partícula que está pasando desde la molienda a la flotación por ejemplo ¿por qué? porque necesitamos saber si el material está liberado y qué grado de liberación tiene entonces este equipo va a entregar esa información cosa de poder el operador puede tomar control o el sistema de control puede tomar esta información para su algoritmo y poder tomar acciones de control es muy importante y muy relevante la operación de las concentradoras y en este caso nosotros utilizamos la tecnología de atenuación de ultrasonido a través de ello se puede medir alrededor de 8 puntos más el porcentaje en sólido con esto que pueden construir la curva granulométrica momento a momento es decir mucha ayuda para el metalurgista en la operación y cuando el material está siendo muy grueso y va a afectar la flotación o está siendo muy fino y va a generar muchas lamas lo cual va a producir efectos negativos en la flotación y un alto consumo reactivo en cuanto a instalaciones bueno tenemos una gran cantidad de instalaciones a nivel mundial en escondida que es el mayor productor de cobre tenemos instalaciones en las 3 concentradoras y también bueno el dueño que es BHP también es dueño de Spence que es una concentradora que se está poniendo en marcha en estos momentos por lo tanto la confianza que tienen los usuarios y nuestros clientes ha sido históricas tanto en los sistemas de muestreo como análisis en línea tenemos Cerro Verde Antapacay en Perú etcétera y en México también tenemos varias instalaciones y con clientes muy reconocidas en el país está Campo Morado Fresnillo con varias de sus plantas Newmont Peñequito Peñoles varias de sus plantas Core FISCOM Condomex Consorcio Minero y Sumes por nombrar alguna y bueno esto no solamente esto es lo que nuestro objetivo de tener varias instalaciones que es muy bueno pero la verdad es lo que nosotros estamos buscando es que se cumpla digamos el poder ayudar a nuestros usuarios a nuestros clientes y finalmente que todos estemos felices del trabajo realizado y que sea algo que tranquilice a las operaciones de que tiene datos de calidad y que le va a ayudar para crear conocimiento y para el manejo de la operación gracias excelente perfecto muchísimas gracias ingeniero muchas gracias por acompañarnos y bueno sin más preámbulo también nos acompaña desde Brisbane Australia el ingeniero Leonardo Salazar él es especialista en caracterización de minerales utilizando tecnologías de microscopía electrónica de alta resolución muchas gracias por acompañarnos ingeniero a pesar de la diferencia de horario bienvenido y adelante por favor buenas tardes Alexis buenos días para la gente que está en la misma zona a la área mía sí sí me gustaría hoy hablar de microscopía electrónica especialmente la caracterización de minerales déjame compartir la pantalla ok perfecto ok perfecto o caracterización o caracterización de minerales usando equipos de microscopía electrónica a alta resolución básicamente aquí estamos hablando de equipos de laboratorio si puedes ver mi pantalla ¿cierto? perfecto entonces cabe mencionar que dentro de los equipos de laboratorio para análisis o toma de imágenes ya sean en 2D o en 3D de muestras de roca o en general en aplicaciones relacionadas a todas las disciplinas de geosciencias tenemos equipos no solo de microscopía electrónica pero también dual memes que utilizan digamos haz de iones microscopía electrónica de transmisión y también microscopía de rayos X como tenemos un micro CT la idea es cubrir diferentes tipos de muestras a diferentes escalas desde escalas de centímetros o metros con tomografía de rayos X y ya después en la parte de microscopía electrónica estamos hablando de escalas desde en micrones o en nanómetros básicamente entonces en este caso voy a enfocar en las escalas de milímetros y tomar de imagen esa resolución en micrones básicamente utilizando microscopía electrónica de barrido o sea la idea es cubrir todas las escalas pero hoy me voy a enfocar en la parte de microscopía electrónica o sea la idea de MassPine Energy que es el nuevo o el más reciente desarrollo de mineralogía automatizada básicamente ha sido desarrollado por geología los dos para geólogos y no importa qué tan complejo sea la textura de la roca o la composición mineralógica la idea es que se pueden capturar imágenes a gran resolución y que sean fáciles de usar o sea la realidad es minimizar el input que se tenga que dar durante el flujo de trabajo y que se puedan tomar las imágenes y la caracterizar cualquier tipo de roca sin importar qué tan complejo sea entonces cómo lo vamos a hacer o bueno qué cuáles son los los temas a tratar digamos en una aplicación de minería una en aplicaciones de procesamiento de procesamiento de minerales se pueden utilizar de extracción hasta la refinación y la respuesta si se quieren resolver es por ejemplo cómo se puede mejorar la liberación del mineral de interés o cuál es el tamaño de partícula el tamaño de gran el tamaño de partícula indicado para la parte de molienda que va a ser óptimo para mejorar esa liberación o por ejemplo monitorear cuál es la variación mineralógica en una planta y poder así mirar bueno qué tanta variación se puede se puede se puede manejar dentro de la planta antes de hacer cualquier tipo de cambio y en la parte de exploración lo que se quiere también es hacer una caracterización digamos de de saber qué minerales están presentes cuáles son cómo están distribuidos los elementos de interés en esos minerales básicamente cuál va a ser el impacto de la textura de la roca como digamos tamaño de grano en la parte de la de la recuperación y obviamente cuál es el contexto geológico en el que en el que vamos en el que se va a manejar entonces con cómo funciona en general mineralogía automatizada es utilizar vamos a utilizar imágenes de electrones retrodispersados o BSI y se utiliza esa imagen para guiar la captura de rayos X o sea básicamente los rayos X van a ser excitados por el haz de electrones y la muestra como parte de la interacción con el haz de electrones va a emitir el espectro de rayos X en el que se puede básicamente esos fotones de rayos X se pueden capturar por unos detectores dentro del microscopio y así generar el espectro de rayos X y una vez se genera el espectro de rayos X se hace una una identificación de los minerales utilizando el espectro de rayos X como huella digital y se le da un color al mapeo de minerales o de los elementos tienen más de 72 elementos disponibles de la tabla periódica y más de 4000 minerales en la base de datos bueno la captura de las imágenes es basada las datos se generan basados en imágenes pero básicamente es en la parte de los reportes donde se generan obviamente los datos de interés que es la cuantificación mineral la cuantificación elemental tamaño de grano tamaño de partículas cuál es la liberación y cuál es por ejemplo los minerales que están y cuál es el locking cuáles son los minerales que están encapsulados asociados con otros minerales que pueden que pueden que pueden bajar el grado o que pueden bajar el recobro del mineral entonces Maps Pedialogy desde el punto de vista del software tiene varios interfaces desde el punto de vista de adquisición hasta la parte de reporte y la idea es que fluya de forma automatizada en su mayoría entonces vamos a hablar de cada uno de ellos desde la adquisición en Maps a la visualización de los resultados en el que llamamos Nanomin también tenemos la parte de a una biblioteca de referencia de espectros de radios X con los que vamos a comparar el espectro que ha sido capturado que se hace en Mineral Reference Editor y en la parte de reportes que es basada en un web browser que se puede que se va a poder visualizar desde cualquier lugar entonces voy a hablarles de cuál es una de las de los de los de los de los challenges más importantes en cuando se hace mapeo de rayos X y es básicamente lo que ocurre cuando se capturan la señal en la interfase de múltiples minerales entonces por ejemplo podemos ver que esa X que pueden ver en pantalla es el espectro que ven abajo el rojo entonces se puede pensar que es un mineral adicional que se tiene en la muestra pero en realidad es una mezcla de tres minerales en este caso cuarzo una arcilla y dolomita y lo que hace el software es que hace una deconvolución del espectro de forma automatizada y hace cuantificación en cada uno de los puntos de cuantificación mineralógica en cada uno de los puntos de adquisición entonces la idea es hacer una solución que sea muy fácil de usar bastante robusta y que se se minimice el tiempo en el que se gasta digamos no solo capturando las imágenes pero también haciendo control de calidad y minimizar el tipo la cantidad de 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 interacción por parte de la persona trabajando en la muestra y más bien y la idea que ese tiempo se utilice utilizando trabajando con los resultados finales bastante útil para digamos algunos minerales que pueden ser algo difíciles de identificar como arcillas y filosilicatos también bueno entonces esta la tecnología Mixel que nos puede resolver que es lo que las boundary phases que básicamente cuando se captura con una mezcla del espectro generado por dos minerales que están adyacentes o cuando se tienen una textura un tamaño de grano muy fino materiales de grano muy fino o también cuando hay casos de soluciones sólidas básicamente cuando se analizan minerales de forma química la regla es que la composición química de los minerales no es única no es fija sino que ahí es bastante móvil básicamente hay muchos elementos que se reemplazan unos a otros y la idea es dar una solución que sea muy fácil de usar en caso de soluciones sólidas o minerales que se encuentran en soluciones sólidas entonces más bien ha sido desarrollado basados en más de 30 años de experiencia en minerales automatizada en el pasado obviamente tenemos productos como Qamscan MLA que han sido utilizados globalmente por las compañías mineras y universidades y equipos de investigación más conocidos en el mundo y ahora básicamente con más PNBG vamos a reemplazar Qamscan y MLA dándole obviamente un refresher software y creando una plataforma completa para minerales automatizadas desde el punto de vista de adquisición voy a hablarles un poco de cada una de estas interfaces desde el punto de vista de adquisición las imágenes se capturan con con maps y como funciona es que las muestras se preparan en una briqueta puede ser de 30 milímetros o de 25 milímetros de diámetro o sea es una muestra pequeña de alrededor de unos pocos gramos digamos dos gramos que se monta en una resina una epoxi y se pule la superficie básicamente es una sección pulida y se ingresa en los portamuestras que vienen con el instrumento estos portamuestras ayudan a que el seteo del instrumento sea mucho más fácil y sea básicamente de forma 100% automatizada entonces ya una vez la muestra pulida se ingresa en el software lo que va a hacer es que se va a cada una de las muestras se va a tomar las imágenes campo por campo en un mosaico y ese mosaico obviamente está divido en cada campo de visión en el que va a ser empalmado al mismo tiempo que se va a ver los mapas elementales en vivo a medida que se van capturando las imágenes en la muestra se tienen como ya mencioné más de 72 elementos disponibles para su visualización en vivo y una vez se termine la adquisición se utilizan la sobreimposición de cada uno de los campos para hacer un empalme de ellos de forma automática y ahí ya se hace la parte de la identificación de los minerales que es en nanomin ok entonces en nanomin lo que va a hacer es que se toma el espectro se compara con el espectro que se tiene en la base de datos y se generan imágenes no solo como les mencionaba de electrones transversados pero también ya tenemos el mapeo elemental para que no vean las partículas o partes de la muestra minerales y cualquier propiedad que se pueda asignar a los minerales en este caso como densidad también se puede generar mapeos de ellos y van a estar disponibles para los reportes la idea es que en un solo clic se tiene acceso a todos los diferentes tipos de imágenes y también se pueden hacer visualizar digamos en este caso las imágenes de electrones retrodispersados que nos da un detalle a escalas de incluso de resoluciones de nanómetros obviamente estamos hablando de microscopios electrónicos de barrido y también se puede sobreimponer con los minerales de interés en este caso estamos viendo el espectro de calcopirita y nos da toda la información no solo de cuál es la identificación del mineral pero también cuál es el espectro matching cosa que es bastante útil para el control de calidad y asegurarse que los datos estén de la mejor calidad este visualizador es no tiene o sea es es accesible por cualquier persona que lo instale y la idea es que sea posible compartir las imágenes que no solo son de alta resolución pero que sean a escalas son imágenes bastante grandes entonces funciona básicamente el software funciona como Google Earth en el caso de que utiliza una resolución dinámica que a medida que se va haciendo acercando o haciendo zooming en la imagen va cambiando la resolución entonces la forma más fácil de visualizar las imágenes es utilizando el visualizador que probemos y ya desde el punto de vista de la referencia de la biblioteca de los espectros de rayos X el que se tienen para disponerles más de 4000 minerales se pueden también crear o capturar espectros de referencia directamente desde el microscopio e ingresarlos a la base de datos y desde el punto de vista de las soluciones sólidas por ejemplo aquí vemos un ejemplo de los piroxenos en el que por ejemplo cada punto de adquisición que representa uno de los colores no es tiene una composición fija sino puede variar digamos en el contenido de hierro magnesio y calcio y el software básicamente lo que hace es que utiliza estos rangos en el que utiliza los miembros extremos o los end members y básicamente utiliza rangos en las proporciones de esos miembros extremos para poder caracterizar miembros intermedios entonces vamos a ver que digamos en este punto medio es 50-50 ferrocilita en statita y esos miembros básicamente toda la composición química la densidad y todo eso va a ser ajustado para que cuadre con ese 50% ferrocilita en statita por ejemplo y hacer como un análisis de clúster entonces así se tiene también la cuantificación elemental de forma lo más acertada posible como funciona es que el espectro de rayos X de statita que es el rojo y el de ferrocilita que es el verde los dos se utilizan como una huella digital para los minerales pero también para miembros intermedios el software es capaz de reconocer que el magnesio y el hierro se están reemplazando pero también como todo tiene que estar en balance el cantidad de silicio también va a variar un poco y utiliza estos dos minerales como los miembros extremos y tiene la flexibilidad de poder identificar cualquier variación entre estos dos miembros extremos desde el punto de vista de los reportes tenemos obviamente la cuantificación de los minerales cuantificación elemental en este caso se utiliza usando la suma del espectro para cada uno de los minerales entonces en vez de tener dos mil conteos o tres mil conteos de rayos X vamos a tener que cada espectro al sumarlos para cada uno de los minerales se va a tener un espectro digamos de un millón o más de conteos y la composición química va a ser obviamente mapeada en diferentes partes de la muestra para cada uno de los minerales para los elementos que están por debajo digamos de carbono como litio y otros elementos ligeros también se utilizan se tiene la opción de utilizar la composición esequiométrica del mineral para la cuantificación o sea es una mezcla de los dos entonces está medido con base al espectro de rayos X como ya les mencioné antes también se tiene el reporte de elementos de portman básicamente esto nos muestra cuál es la distribución del elemento de interés por ejemplo si estamos interesados en cobre se puede asumir que el cobre el 100% del cobre está en calcopirita pero hay otros minerales que pueden contener bajos contenidos de cobre digamos como no sólo como elemento principal pero también como impurezas por ejemplo pero entonces en este caso vemos que la concentración si tenemos el cobre como 100% el 97% del cobre está en calcopirita no 100% como se podría mencionar antes y el cobre que está en otros minerales básicamente no va a ser posible de recobrar de recuperar también tenemos distribución de tamaño de partículas distribución de tamaño de grano y de gran importancia la liberación ¿cuál es la liberación? básicamente en este caso vamos a ver lo que se puede hacer por área porcentaje en área o porcentaje de la superficie de las partículas y la liberación lo que nos va a dar es cuál es el porcentaje de las partículas que está constituido por un solo mineral entonces en este caso para poder digamos en un circuito de flotación por ejemplo se quieren recuperar las partículas digamos de calcopirita que tengan un porcentaje de calcopirita mayor del 90% entonces aquí podemos ver que digamos en este ejemplo vemos que digamos el 57% de nuestra muestra tienen partículas que están que tienen un grado de una liberación más alta del 90% o sea van a ser fáciles de de recordar y nos aumenta el grado de 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 la separación entonces la liberación es bastante importante y se puede hacer porcentaje en área o porcentaje en superficie de las partículas y para las partículas que no están liberadas por ejemplo aquí vemos que volviendo al caso de calcopirita decimos bueno el 56% de calcopirita está liberada pero qué pasa con las otras partículas con qué minerales están asociados entonces también se tienen que hay asociaciones binarias o ternarias o ya más complejas las más importantes son las asociaciones binarias y también el software puede mostrar cuáles son los minerales que están asociados en esas partículas que comparten la partícula con el mineral de interés entonces si vamos al caso de calcopirita el 5.5% está asociado con feldespato potásico entonces así se puede también crear estrategias para ya sea para separar el mineral de interés de los otros minerales y así aumentar el grado de liberación o también caracterizar cuáles son las partículas que están en asociaciones ternarias o complejas que va a ser obviamente más difícil de recuperar y esto combinado con información digamos de tamaño de grado se puede tener una idea de qué tan cómo se puede mejorar digamos el recobro del mineral de interés obviamente esta el software está acompañado con el hardware de microscopio electrónico de barrido en este caso es el APRO el APRO tiene dos versiones el APRO-C y el APRO-S en este caso el APRO-C es la configuración estándar básicamente pueden ver que la resolución es bastante alta del instrumento y lo otro que tiene es que nos va a generar imágenes de una calidad increíblemente alta y de una velocidad bastante alta entonces con el APRO nosotros tenemos las imágenes o una captura de imágenes súper rápida digamos de electrones retrodispersados pero también se pueden tener obviamente el mapeo aquí les muestro un video corto de cómo funciona más básicamente cuando se hace el zoom en la imagen se cambia la resolución o sea va creando va cargando la resolución real de las muestras cosa que se puede no solo tomar imágenes de mucha de bastante resolución pero en unas áreas bastante amplias realmente estamos trabajando con rocas a unas escalas más amplias y obviamente con las rocas son heterogéneas por naturaleza pero también se tienen la disponibilidad no solo de tener más mineralogy pero también de otros detectores como catodoluminescencia o sea la catodoluminescencia también nos va a ayudar a ver cambios digamos en composición química o en composición en la estructura cristalográfica de la muestra en también a escalas bastante a resoluciones bastante altas aquí les muestro una imagen para finalizar aquí les muestro una imagen de catodoluminescencia de granos de circones en el que se puede ver obviamente que la composición varía desde el centro del mineral hacia el exterior a medida que el cristal se fue creciendo obviamente esto combinado con tecnologías no solo de microscopía electrónica pero también con otros instrumentos digamos como ICP-MS más espectroscopía obviamente se puede caracterizar estos elementos con una sensibilidad bastante alta digamos estamos hablando ya en partes por millón y con esto los quiero dejar y vuelvo a ti Alexis gracias excelente muchísimas gracias Leonardo bueno pues también se encuentra con nosotros para seguir con el tema de análisis elemental en laboratorio el ingeniero Eduardo Alcántara adelante ingeniero bienvenido y muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Alexis vamos a compartir la pantalla ¿se ve bien? así es adelante por favor muchísimas gracias bueno como comentó Alexis mi nombre es Eduardo Alcántara soy gerente de canales para la parte norte de latinoamérica de la parte de espectroscopía molecular y hablando de espectroscopía nosotros vamos a ver de esta parte de portafolio una pequeña introducción de espectroscopía algunos instrumentos relacionados con la con la industria minera básicamente enfocados más en los que más que se ocupan en la industria que es espectrometría de emisión óptica y los equipos de fluorescencia y difracción de rayos X para hacer análisis elemental y estructural y la importancia de los equipos de automatización cómo nos ayudan estos equipos de automatización ok empecemos con la parte de espectroscopía que la espectroscopía la espectroscopía nos va a ayudar a entender la interacción entre la radiación electromagnética y la materia ya sea por absorción de emisión de energía en las diferentes formas por radiación gamma radiación X fluorescencia vibración luz etcétera y va a tener aplicaciones en diferentes campos de la ciencia todo tipo de la ciencia aquí particularmente nos interesa mucho lo que es la minería en particular lo que es Thermo Fisher Scientific tenemos un amplio portafolio de productos desde la parte de infrarrojos en la parte de espectroscopía hasta infrarrojos todos ellos pueden incluso ocuparse en minería pero ahora nos vamos a enfocar un poquito en la parte de infrarrojos perdón en la parte de rayos X que es donde tenemos nuestro tipo de mayor interés los rayos X ¿qué son los rayos X? los rayos X son ondas electromagnéticas esas ondas que no podemos ver como la luz ultravioleta o la luz infrarroja que posee una onda una longitud de onda corta pero una alta energía fueron descubiertos por Wilhelm Rothen en 1895 estaba haciendo algunos experimentos de rayos catódicos y se dio cuenta que existían unos rayos que no sabía cómo interpretarlos ahí emitían cierta fluorescencia en sus experimentos y esos rayos los llamó rayos incógnitas rayos X después vio que tenían cierta importancia cierta implicación y demostró su existencia cuando le dijo a su esposa le dijo con tu mano acá para sacar una placa y ahí esa fue la primera radiografía que se sacó la radiografía de la mano de la esposa de Wilhelm Rothen pero en una forma menos peligrosa los rayos X nos sirven para hacer técnicas analíticas no destructivas como ya revisamos hace un rato con nuestros colegas para determinar la composición química de los materiales particularmente los rayos X nos van a funcionar como si fuera una impresión digital porque cada uno de los elementos produce una radiación específica cuando se excita por unas de rayos X particular entonces nosotros producen una excitación y ellos nos dan una respuesta que nos va a permitir hacer esa identificación en particular por eso trasciende la importancia de los mismos y la importancia que tenemos actualmente de ocupar esa técnica para hacer análisis en mineral particularmente en cuanto a la instrumentación que tenemos de hacer el análisis elemental hay muchísimas técnicas disponibles y estas técnicas las vamos a ocupar dependiendo de cuál sea el interés de nuestra muestra ya sea si nuestra muestra es sólida líquida o gaseosa y también en la cantidad en la que se encuentra particularmente nos vamos a enfocar aquí en dos técnicas lo que es la espectrodometría de emisión óptica de la fluorescencia de rayos X porque nos va a permitir llegar desde trazas de materiales cantidades de partes por millón hasta prácticamente el 100% de la muestra que es donde trabajamos prácticamente en minería en la línea de productos técnicas analíticas que ocupamos aquí está como mencionamos la emisión óptica la fluorescencia de rayos X la difracción de rayos X todas ellas nos permiten hacer análisis elemental ya sea de inclusión de materiales o bien para la identificación de materiales o ver su estructura o cristalografía de estos materiales y los sistemas de automatización que nos va a permitir ayudarnos para la preparación de análisis de muestras o gestión de resultados en particular de estos equipos tenemos un portafolio muy amplio de estos productos en laboratorio que pueden ser ocupados en diferentes partes del proceso para las determinaciones que queramos hacer en los diferentes puntos de la operación en la que estemos involucrados las técnicas más ocupadas en la industria minera son la emisión de óptica la espectrometría de emisión óptica para muestras conductoras o metales especialmente es bueno para la determinación de trazas y elementos de aleación menores nos va a servir para todo tipo de elementos incluidos los elementos ligeros hacer análisis de microinclusiones no metálicas y por otro lado tenemos también la fluorescencia de radios X para todo tipo de muestras ya sea metales o escuelas de estos productos especialmente bueno va a ser para elementos de aleación nos va a servir para la mayoría de los elementos no para todos pero sí para la gran mayoría de los mismos para hacer análisis de fase mapeos o análisis de microinclusiones hablando específicamente de espectrometría de emisión óptica la espectrometría de emisión óptica ¿por qué la debíamos ocupar? porque va a ser un análisis cuantitativo extremadamente rápido y muy sencillo para nuestras muestras metálicas ya que nos puede determinar el contenido de más de 30 elementos desde niveles de partes por millón hasta porcentajes en tiempos demasiado rápidos en menos de un minuto incluyendo fósforo azufre carbono nitrógeno oxígeno etcétera van a ser análisis muy precisos exactos y estables muy confiables nos va a dar una alta disponibilidad a estos equipos son equipos de bajo costo de propiedad comparado contra el beneficio que nos va a dar y de fácil mantenimiento también comparado contra el beneficio que nos da y la disponibilidad de estos equipos es relativamente alta es una buena disponibilidad de estos equipos ¿cuáles son las aplicaciones que tienen estos equipos? bueno para las bases metálicas de importancia normalmente se ocupa en lo que es hierro y acero aluminio cobre en una mayor proporción pero no está negado al resto de los elementos de la industria metálica y asimismo también se utiliza para hacer unas inclusiones no metálicas principalmente en acero y aluminio entonces tienen una aplicación bastante amplia estos equipos y ¿cuáles son los usuarios que tenemos de estos equipos? van a ser productores de metales fundiciones procesadoras de metales recicladoras laboratorios de servicio universidades centros de investigación para hacer su control de procesos controles de calidad certificaciones controles de materias primas investigaciones de desarrollo etcétera y los ocupan para hacer análisis cuantitativos contenidos ya sea materiales solubles o insolubles análisis de inclusiones verificación de calificaciones o identificación positiva de materiales entonces son equipos bastante bastante nobles con bastantes aplicaciones que tenemos el portafolio que tenemos es un portafolio muy amplio que van equipos prácticamente desde mesa equipos que no sirve para procesar una cantidad relativamente pequeña de muestras no porque procese pocas muestras va a ser menos preciso son equipos mucho muy precisos muy confiables y dependiendo de la cantidad de muestras que vayamos requiriendo vamos a ir aumentando la inversión de nuestros equipos hasta llegar incluso hasta la automatización de los mismos aumentando nuestra inversión y el desempeño de los equipos incluso por ejemplo van aumentando con análisis de inclusión etcétera estos equipos incluso como ya ya han mencionado mis compañeros pueden ser ocupados en varias partes del proceso de 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 la minería desde la fundición el proceso propiamente de la elaboración de de los metales en este caso por ejemplo de hierro y acero y en todas las partes del proceso como tan frío en caliente etcétera hablando de la parte de análisis elemental y análisis estructural lo que nos referimos a fluorescencia de rayos X y difracción de rayos X cuáles son las ventajas que tienen estas técnicas como mencionamos también son análisis no destructivas la ventaja que nos permite es tomar nuestra muestra prácticamente con el mínimo de tratamiento ponerlas en nuestros equipos y obtener resultados si tenemos una flexibilidad muy amplia porque podemos hacer análisis desde berilio hasta uranio prácticamente toda la tabla periódica no consumimos reactivos manipulamos realmente muy poco nuestras muestras esto nos da mayor representatividad de lo que estamos haciendo con respecto a lo que queremos ver en nuestra muestra ya sea en la mina que estemos directamente cerca de ahí y tenemos una reducción importante de errores de manipulación la importancia también de estos equipos es que la calibración es a largo plazo necesitan una infraestructura mínima son altamente productivos se pueden automatizar y vamos a ver cuál es la importancia de esto y nos van a dar excelentes resultados también en este caso tenemos equipos dependiendo de la inversión que van a ser equipos para procesar pocas muestras o bien ser equipos utilizados como backup en el laboratorio en dado caso de que uno de los equipos que tengamos mayores sufran alguna falla desperfecto o sea en mantenimiento podemos tener un equipo pequeño para backup o bien equipos para procesar una mayor cantidad de muestras que va aumentando su desempeño como tal y los podemos automatizar la importancia de estos equipos es que nos van a permitir hacer análisis cuantitativos y en algunos casos dependiendo de cómo procesemos las muestras también análisis cuantitativos de manera general podemos hacer análisis semi cuantitativos de estos de estos materiales y obtener resultados muy precisos de qué es lo que tenemos y en qué cantidad tenemos nuestros productos o nuestras muestras particularmente de el mineral que estemos intentando analizar en particular vamos a tener resultados bastante bastante precisos exactos y rápidos que es lo importante cuando utilizamos una técnica o cuando utilizamos una u otra técnica por ejemplo fluorescencia de rayos X contra emisión óptica va a depender va a depender mucho de cuál es la precisión que estemos buscando por ejemplo si queremos precisiones en cantidades de materiales muy pequeñas por ejemplo es preferible utilizar equipos de emisión óptica cuando queremos buscar elementos que se encuentren en cantidades muy 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 pequeñas ocupamos equipos de emisión óptica y cuando nuestro interés está basado en esos mismos elementos pero en cantidades muchísimo mayores preferimos ocupar normalmente los equipos de fluorescencia de rayos X entonces por ejemplo en niveles de porcentajes altos los equipos de fluorescencia de rayos X son más recomendables y en los niveles de porcentaje más bajos o partes por millón es más recomendable utilizar equipos de emisión óptica como tal ok respecto a la automatización también nuestros colegas comentaban hace un momento la importancia del desperdicio y de tener bien clasificado la ley de corte básicamente de nuestros minerales entonces nuestros minerales los clasificamos según su ley de corte como minerales bien clasificados minerales clasificados no como minerales residuos clasificados como residuos hay que tener cuidados cuando tenemos algunos desperdicios clasificados como minerales y tenemos aquí una cantidad de minerales que pueden ser clasificados como residuos cuando hacemos cuando hacemos nuestro procesamiento de muestras manuales tenemos la particularidad de que si hacemos la preparación manual un porcentaje de nuestras muestras si puede ser mal clasificado versus si automatizamos nuestras preparaciones de muestras y cuando automatizamos la preparación de nuestras muestras podemos hacer una recuperación importante una recuperación importante de nuestros minerales que pueden ser erróneamente rechazados entonces cuando tenemos un analito en particular un mineral en particular que es de gran valor en minería nuestros productos normalmente son de gran valor es importante que estén bien clasificados los productos para que no tengamos rechazos erróneamente clasificados porque eso nos va a representar muchísimo dinero para todos cada puntito de estos va a representar en este caso pues este lotes de cerca de 200 mil dólares entonces el hecho de hacer una preparación automatizada nos va a ayudar a recuperar todos esos lotes para tener una recuperación de capital bien importante para nosotros entonces tenemos equipos un portafolio de equipos que nos va a ayudar a automatizar nuestros espectrómetros ya sea de emisión óptica o de fluorescencia en los cuales podemos hasta poner dos máquinas simultáneamente preparando las muestras con un único robot y ocuparlos en diferentes procesos se me interesa en el laboratorio en la parte industrial etcétera y como decíamos desde los equipos más pequeños hasta los equipos de mayor desempeño todo 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 el portafolio que tenemos se puede automatizar ya están listos para la automatización por mi parte prácticamente es lo que les quería mostrar espero que les haya sido de utilidad les haya sido interesante y junto con las demás pláticas de mis compañeros espero que les haya sido de su interés muchísimas gracias Alexis dejo de compartir excelente perfecto muchísimas gracias Eduardo muchísimas gracias a todos nuestros especialistas que nos acompañaron el día de hoy no tenemos mucho tiempo para responder preguntas pero me parece que tenemos tiempo para responder una sola pregunta esta pregunta nos llegó por parte del auditorio y la pregunta me parece que va dirigida al ingeniero marcial la pregunta es ¿cómo manejan la reducción o cómo se desvía la merma o waste en las correas? ok esa es una pregunta muy interesante generalmente para evitar este tipo de problemas con las mermas o con el waste lo que hacemos es calibraciones de cero es muy importante en los sistemas de pesaje dinámico el servicio que le demos a nuestros equipos sabemos que el mantenimiento es una de las de las etapas más importantes durante la operación de nuestros equipos entonces lo que hacemos es que generalmente hacemos calibraciones de cero periódicamente de hecho el handbook lo recomienda hacerlo diario ¿por qué? porque las condiciones de operación pueden variar de un día a otro entonces lo recomendable es que sea diario y en caso de no poder hacerse si cada vez que el usuario tenga disponibilidad pero si es necesario hacer calibraciones de cero si por alguna razón tenemos factores que son ya cuestiones de instalación como vibraciones etcétera nuestros equipos cuentan con un parámetro que se llama rango de banda muerta donde podemos agregar un pequeño porcentaje un pequeño porcentaje donde nuestro equipo toma ese porcentaje como factores externos como vibración humedad etcétera y eso nos ayuda a discriminar algunas pequeñas señales que se nos pueden filtrar muchas gracias gracias a a a a a a